El amor nos confunde, nos hace sentir débiles, nos desespera porque es algo que no está bajo nuestro control. Entonces empezamos a buscar opiniones, otros puntos de vista, pero muy pocas veces nos sirven de algo. Una vez leí que quien ama esperando una recompensa pierde el tiempo y que el sabio es sabio porque ama y el loco es loco porque piensa que puede entender el amor. El amor es contradicciones y preguntas y la verdadera recompensa es haber amado. Que desde hace miles y miles de años de evolución y que las cosas cambian, el amor sigue significando lo mismo. Porque su secreto está intacto. Es arriesgado, no nos gusta cuando sale mal. Pero ese es el amor. Pensamos que nos puede romper el corazón. Pero en realidad el corazón es una construcción de todos esos amores que salieron mal. De todas esas veces que lloramos. Y en realidad, en vez de destruirnos, nos hacemos fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!